Un diplomado de oratoria y maestría de ceremonias, auspiciado por la Escuela Dominicana de Educación Oral y la Cámara de Comercio de la provincia de Duarte, será impartido en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Un Abbaccio de la Cámara de Comercio de la ciudad de San Francisco de Ud. en el momento en el final de la finalidad de la finalidad de la finalidad de la finalidad. Ntn, su noticiero regional, Robinson Palanco